de analítica y gobernanza. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Tengo el gusto de presentarles a Alonso José Guevara Fernández. Nos conocimos cuando él tuvo la iniciativa de autopresentarse y decirme que quería ser profe. Alonso es ingeniero en computación y ha dedicado su día profesional a ingeniería de software desde el año 2010 aproximadamente. Pasó por el Grupo Asesor en Informática, por Gross Acceleration Partners, por Avantica hoy en Cora, Amazon. Y en los últimos cuatro años aproximadamente, ya vas para cuatro, tres años y pico, en Microsoft Research, haciendo ingeniería de software con la universidad de investigación que tiene Microsoft, que es más grande que cualquier departamento universitario del mundo, ¿verdad? Y están haciendo, ellos trabajan en lo que le llaman special projects, algo así, que es cosas locas que a veces están muy orientadas a temas sociales, ambientales, ¿verdad? Que se salen de lo que es la investigación tecnológica para autoconsumo, podríamos decir, innovación dentro de Microsoft, es más bien llevar hacia afuera innovación, a lo que yo entiendo, ¿verdad? Alonso también tiene 12 años aproximadamente, es profesor en la Universidad de Zinfotec, y lo cual agradezco de corazón. Y está aquí para compartirnos la investigación que han estado haciendo, ahí nos contará de qué se trata esto, y algunos ejemplos y casos de uso de los avances científicos y tecnológicos que están haciendo Microsoft Research en esta área. Así que... Adelante. Gracias, Nacho. Bueno, muy buenos días, y un placer estar frente a todos ustedes. La idea de hoy va a ser hablar un poquito... Nacho lo dijo de manera magnífica, ¿verdad? Yo trabajo en la parte de Special Projects de Microsoft Research. Es un grupo que nace con la idea de poder atacar, ojalá, todos estos problemas locos y raros, no necesariamente alineados a una idea de producto o algo que se va a vender, sino más bien a alguna necesidad emergente. La motivación siempre es pensar 10 años a futuro en qué es lo que deberíamos estar haciendo. Específicamente, el grupo en el que yo me desempeño se llama Societal Resilience. Entonces, bajo este marco de 10 años a futuro, lo que hacemos es pensar en los problemas que va a tener o los problemas que va a presentar la humanidad 10 años a futuro, y en cómo ser más resilientes ante estos problemas. Por ejemplo, digamos, algo que nos agarró totalmente desprevenidos a todos como humanidad fue el problema del COVID, ¿verdad? Entonces, surgieron un montón de problemas satélite, digamos, a lo principal, que era tal vez el problema de la pandemia. Como, por ejemplo, qué sé yo, que en India se estaba haciendo mucho fraude con los respiradores y los tanques de oxígeno, no sé si recuerdan. Entonces, en algún momento, un proyecto que se hizo fue poder colocar, bueno, poder recolectar de manera diseminada información y poder validarla usando, esto se llama Chaos Information Retrieval, si no me equivoco. No, no era Retrieval. Bueno, la cosa es, en un entorno, no, no es Chaos Theory, se basa en eso. Pero es una teoría que lo que dice es que entre más causa hay una información, unas hipótesis se validan entre sí. Entonces, a pesar de que usted tiene un montón de datos caóticos, la información que están brindando uno acerca del otro es suficiente para poder en masa refutar gran parte de este caos informativo que hay. Entonces, solo para poner un ejemplo, eso fue algo que se hizo para contrarrestar, por ejemplo, todo el tráfico, digamos, que estaba sucediendo a nivel de tanques de oxígeno en India, donde usted le vendían tanques vacíos, o se estaba especulando muchísimo con el precio, o le vendían algo que no era oxígeno dentro del tanque. Entonces, era muy interesante porque uno lo que hacía era recolectar información de Reddit, recolectar información de WhatsApp, recolectar información de todos estos medios, digamos, donde la gente se expresa. Por eso es información diseminada. Y después de eso, analizarla validando hipótesis contra sí y lograr refutar o aprobar unas contra otras. Esa me fue por la tangente, pero la idea del grupo es esa. Entonces, llevar a cabo cualquier proyecto o investigación en la que podamos, de cierta forma, aportar a la sociedad herramientas para ser más resilientes. Últimamente, no, en Costa Rica somos dos. Es un grupo que está distribuido entre América del Norte y la TAM. Entonces, hay gente brasileña, hay estadounidenses, estamos los dos ticos. Y... Ah, bueno, hay una persona en Cambridge. Entonces, sí es distribuido. Nuestro enfoque recientemente, con todo este boom de los LLMs, o algo en lo que hemos enfocado mucho en nuestra investigación, es en cómo aportar a partir de la analítica de grafos, que es lo que vamos a hablar hoy un poco, sin entrar súper profundo porque es un tema muy denso, pero cómo aportar desde todo este tema de la analítica de grafos y cosas que han avanzado muchísimo hacia la parte de LLMs para fortalecer la recuperación de información. Entonces, lo que vamos a ver hoy es algo nuevo. De hecho, ahorita se está trabajando para hacerlo open source e inclusive para incorporarlo a las herramientas de Azure, siempre bajo el marco de open source. Y se están haciendo experimentos chivísimas comparando ya esto, lo que vamos a ver hoy, contra Gemini, que es la solución que hace poco lanzó Google para hacer como, digamos, el chat GPT de Google. Al final, todo esto lo que es, es nada más recuperación de información sobre un corpus inmenso. Y es una capa sobre eso para entender, digamos, o para apoyado sobre la interpretación del lenguaje natural, poder hacer retrieval de esos datos. Entonces, hoy vamos a ver un poco de qué es eso, o vamos a ver un poco más de teoría de qué es ese tipo de... Esto se llama RAC. Entonces, ¿qué es RAC? ¿Cómo se hace en RAC apoyan grafos? Y ya aterrizándolo más, a qué casos o qué tipo de investigaciones se ha hecho. Hacia el final preparé un demo con información de Costa Rica. Es un demo muy sencillo. Lo que hice fue entrar al Archivo Nacional y bajar un poco de datos. No hay gran cosa, pero es básico. Entonces, vamos a poder ver... Ahí encontré un caso en el que, por ejemplo, el LLM ya empezaba a alucinar un poco porque confundía personas. Porque siempre es bueno mostrar los casos de error, ¿verdad? No todo es perfecto. Y también ver un poco, digamos, la libertad que hay de preguntarle o de obtener información preguntándole con lenguaje natural a esta cosa y qué cosas puede descubrir uno. Entonces, vamos a ver por acá. un poquito la agenda que preparé. Entonces, primero vamos a ver qué son LLMs. Muy por encima. Igual son temas ya que son muy conocidos a este punto. Es básico porque son... de GPT 3.5 para atrás. Básicamente se ignoraba, ¿cierto? O se obviaba que eso existía. Fue con el boom de GPT 4 y con todo esto que empezó a decir la gente que, ay, no, es una inteligencia artificial general o se va a acabar el mundo. Y todo esto fue donde ya tomó un montón de relevancia, ¿verdad? Pero la mayoría de los casos, digo, si uno se pone a ver, es gente redactando correos o gente usándolo en vez de usar Google. Entonces, tampoco es que estamos terminando el mundo con los LLMs, ¿verdad? Sin embargo, se ve el potencial que tiene como herramienta generadora de texto y para obtener... para hacer retrieval de información. Después de eso, vamos a ver qué son RACs, que era lo que les decía. Eso es Retriever Augmented Generator. Entonces, vamos a ver qué es eso, nada más muy por encimita. Un poquito de grafos, de qué es la analítica de grafos. Para eso, entonces, les voy a explicar qué es Comunidades y Clusters y qué es Node Centrality o qué es la centralidad de un nodo. ¿Qué significa eso dentro de un grafo? Porque más adelante también tengo preparado un grafo igual con información del Archivo Nacional para que lo podamos ver y hacer una cosilla vacilona ahí en vivo. Es correr la detección de comunidades y después correr Degree Centrality para ver, digamos, cómo cambia ese grafo. Verlo aquí en vivo y de todo color. Después les voy a hablar un poco de qué es ya esa técnica innovadora de Graf RAC y por qué es tan... Vemos, por qué el boom, por qué está demostrando que tiene mejores resultados que ChatGPT per se. Y después de eso, casos de uso. Entonces, entre los casos de uso que nosotros hemos hecho, yo creo que repetí esta, sí, perdón. Dentro de los casos de uso, les voy a hablar de uno que hicimos sobre la guerra de Ucrania y Rusia. Después, un caso de aplicar esto para la trata de personas. Otro caso sobre... Con información... Mira, lo escribí mal. Qué vergüenza. Información de Procuraduría. Este caso fue una investigación que se hizo en Brasil con MPF. Eso era Ministerio de Procuraduría Federal de Brasil. Después, análisis de información ya textual, que eso es... ¿Ah? Sí, lo puse re mal ahí. Este... Después... Bueno, recuperación de información textual. Y finalmente el ejemplo que... Con el Archivo Nacional. Ah, tengo esto. No hace falta. Entonces, para empezar, a modo motivación. Winston Churchill. Entonces, el auténtico genio... Voy a leerlo de acá porque aquí no puedo. El auténtico genio consiste en la capacidad para evaluar información incierta, aleatoria y contradictoria. Obviamente, Winston Churchill no lo dijo así. Lo dijo en inglés. Entonces, True genius resides in the capacity for evaluation of uncertain, hazardous and conflicting information. Que eso es lo que buscamos. Dentro de todo este caos de información que existe actualmente, poder encontrar un orden y poder encontrarle sentido. Por eso es que la recuperación de información ha adquirido tanto valor, tanta relevancia últimamente. Vivimos en un entorno lleno de información que es imposible para un ser humano, para un grupo de seres humanos, analizar. Inclusive, por ejemplo, el ejemplo que yo traje hoy es súper pequeño. Son 67 documentos. Aún así, si nos sentamos aquí nosotros y nos repartimos dos documentos cada uno, no vamos a llegar a las conclusiones es que logra llegar la herramienta como tal. O sea, que logra llegar la inteligencia artificial en dos toques. Entonces, ese es el poder. Al final, aumentar las capacidades que puede realizar un investigador o que puede realizar un ser humano apoyado en herramientas como tal que le permiten acceso a una base de conocimiento pues inmensa. Entonces, ahora sí, hablando un poquitito de qué es un LLM. A este punto ya sabemos un montón, ¿verdad? LLM es Large Language Model. Es large porque es inmenso. O sea, la cantidad de parámetros que procesan estos modelos son billones. Entonces, es algo que tal vez ni siquiera se alcanza a imaginar uno. Billions. Sí. Sí. Billones de parámetros. Este, es algo impresionantemente grande. O sea, uno lo puede comparar tal vez contra los algoritmos que tal vez uno utilice normalmente de Machine Learning o para hacer forecasting. ¿Qué sé yo? Dice, recibe seis parámetros. No sé, si está haciendo ahí un Sarima o cosas así. Es más, Sarima recibe seis parámetros, ¿verdad? Ahora imagínense algo que recibe billones de parámetros y que opera sobre cantidad de información impresionante, ¿verdad? Este, puedo estar mintiendo, pero si mal no recuerdo, la fecha de corte de los datos de GPT-4 es 2021. Entonces, 2021 para atrás tiene visibilidad de todo lo que existe en internet prácticamente. Entonces, lo cual es otro gap, ¿verdad? Si uno pregunta cosas muy recientes, no saben. Entonces, esas son otras cosas que se trata de cerrar el gap con estrategias como RAC, que ya es meter un set de datos privado a un LLM para poder uno hacer consultas sobre ello. Entonces, la gracia o el gran boom que tienen los LLMs es principalmente la parte de procesamiento de lenguaje natural, que es ya lo siguiente. Entonces, está la parte de large y está lo de language model. Entonces, la parte de language model es que nosotros nos comunicamos como lo hablábamos con el LLM, ¿verdad? Y no depende de un lenguaje. Nosotros, en inglés, en español, en mandarín, en cual sea el idioma, logramos tener la misma calidad de respuestas porque el LLM logra interpretar todas esas partes. Entonces, él tiene una gran batería, digamos, de transformadores que son los que se encargan de grabar toda esta parte del lenguaje natural, entenderlo, y ya una vez que eso está, por así decirlo, pasó esa capa a abstracción, ahora sí entra toda esta parte poderosísima que es la recuperación de información, sobre ese corpus inmenso que, como les decía, son cosas que ni siquiera se alcanzan a imaginar dada la magnitud de eso. También, por la existencia de los LLM es que salen los short language models, que la idea de eso es short, sí, es short, como phi, no sé si han escuchado de uno que se llama phi, la idea de eso es como casi que tener un language model que pueda correr en su celular, sobre un corpus obviamente de datos más pequeñitos, pero con la misma precisión o eficacia, digamos, que GPT. entonces, aquí lo importante es como les decía sobre la parte large, habilita cualquier cantidad de datos y más allá de la cantidad de datos que habilita es la cantidad de parámetros, entonces al existir ese montón de parámetros permite que el modelo sea mucho más preciso, porque puede tomar en cuenta un montón de cosas más, que eso es lo que va determinando, digamos, los saltos entre GPT 3, GPT 3.5, GPT 4, y ahorita está el 4.5 turbo, entonces eso lo que hace es, ok, habilita más parámetros, al habilitar más parámetros expande un montón la ventana contextual, que es la ventana contextual, es básicamente cuánta información yo le puedo tirar de un solo LLM, entonces al incrementar esa ventana, él ya tiene la capacidad de analizar más datos o de tener un mayor contexto a la hora de generar su respuesta y da, por ende, da respuestas con mayor precisión. Sí, señor. Uf, sí, este, así como, como nota curiosa, digamos, cuando se estaba desarrollando GPT 4, Microsoft lo que hace es que provee de hardware a OpenAI, entonces cuando estaba, hace año y resto, cuando era un proyecto secreto, todo el GPU que tenía Microsoft Research se lo llevó OpenAI, entonces no podíamos hacer cosas, satélites que requirieran, sí, que ocuparan GPUs, porque todo estaba reservado, digamos, para el desarrollo de esto, y, o sea, cuando digo GPUs no son 100, ¿verdad? Es una cantidad gigantesca de GPUs que estaban totalmente reservados al desarrollo de GPT 4. Sí, este, muchas de estas cosas funcionan a como cuando uno pide computación en la nube, ¿verdad? Ya todo eso está abstracto, son máquinas virtuales que se encargan de manejar eso, entonces básicamente hacer un hot swap, ¿verdad? Es decir, bueno, ya se la quita usted y se va para este enjambre que está asignado a OpenAI, entonces nada más cortan el acceso. Mucho funciona así, como los spot instances o cosas así, un spot instance, usted agarra la computación un ratito y ya después se la cortan, y así funciona igual eso de los GPUs. Y bueno, como les decía, la parte de language model nos puede entender y la parte también está de vuelta, nosotros le podemos entender el modelo. Entonces, por eso es que ha tenido tanto éxito, por la parte de que se comunica casi que estar como hablando con otra persona, como lo dice en la diapositiva, que se genera texto coherente. Ese ha sido como el gran éxito, porque existen interfaces de inteligencia artificial, existirán montones, la parte que lo complica es qué tan accesible es, digamos, y el uso que tiene. O sea, por ejemplo, estamos acostumbrados a hablar con GPT-4 y decirle, genéreme un correo para agradecer que me invitaron al club de la investigación. Entonces, eso le va a generar un correo súper bien, pero tiene muchos usos además de eso. yo le puedo decir, contésteme con un diccionario o con un JSON de Python para poder integrarlo en mi sistema y usted totalmente está delegando computación al GPT y le va a contestar como si estuviera hablando con un servidor o alguna cosa porque le contestan un JSON como tal y usted lo que hace es decirle, ok, yo quiero que la respuesta sea así. Entonces, corre, hace algo y le responde. Por eso es que se hablaba tanto de que probablemente nuestras carreras podrían estar en riesgo y que nos teníamos que aprender a hacer prompt engineering. Tampoco es así, ¿verdad? Pero sí es posible y sí se hace, digamos, uno puede delegar mucha computación a los LLMs y eso tiene un gran valor. Entonces, no solo es la parte de decir, ok, generar texto que puedo leer en chat GPT, sino las aplicaciones fueran eso. Lo siguiente, ah, bueno, esto, lo que les decía, entonces existe un gap de información que les decía, puedo estar mintiendo, pero recuerdo 2021 como un número, entonces no, puede ser que sí sea eso, puede ser que sea antes. Pero yo también puedo llegar y agarrar los LLMs, ellos no tienen acceso a datos privados, ¿verdad? Obviamente. Entonces, yo puedo llegar y agarrar una instancia de un LLM, puedo agarrar mi modelo y yo puedo entrenarlo sobre datos privados y después de eso hacer fine tuning, que curiosamente fine tuning es la operación más cara, digamos, cara en términos de dinero sobre los LLMs, porque es donde está el negocio, ¿verdad? Pero tienen esta capacidad, entonces yo, y es lo que vamos a ver ahora, digamos, ahora se va a entrenar uno específicamente sobre modelos, perdón, sobre datos del Archivo Nacional y tal vez necesariamente, no, es más, no creo que el LLM ChatGPT tenga acceso para eso, ¿verdad? Entonces, datos primero que son del 2024 en teoría, si el Archivo Nacional no me mintió, son archivos del 2024 y son cosillas muy de Costa Rica, ¿verdad? Entonces tal vez no tendrían gran relevancia dentro de ese corpus inmenso, pero nosotros logramos que esté muy focused en lo que estamos logrando. Este, y como siempre las partes contradictorias, ¿verdad? Tanto, bueno, en realidad casi que todos estos copilots que han surgido, como en su momento el de GitHub, que la gente decía, ok, esto tiene acceso a datos privados y de alguna manera está lucrando con datos privados, entonces siempre existe todo ese debate y por eso este último bullet donde dice que genera preguntas importantes sobre lo que es la privacidad de datos y también algo muy interesante es la generación de contenido potencialmente dañino o engañoso. Un ejemplo muy reciente es, acaban de suceder las elecciones en Taiwán y es impresionante la cantidad de contenido falso que se genera a través de herramientas de, eso es generative AI. Entonces, generan posters falsos digamos del candidato, eso es tal vez el ejemplo menos dañino, un poster falso del candidato poniendo frases que nunca dijo, hasta videos donde se puedan generar deepfakes en cinco minutos y se puede tomar su voz digamos y generar un video con su voz. esto abre todo un nuevo área de investigación que es entonces este el análisis del provenance digamos de donde proviene todo el contenido que se está generando cómo puedo colocar yo una marca de agua sobre contenido genino este cómo puedo detectar contenido falso y tal vez más importante que detectar con contenido falso es cómo puedo yo bloquearlo porque yo no nada hago con detectar que es contenido falso siempre va a seguir surgiendo y al detectar que es contenido falso lo único que estoy este por así decirlo incentivando es que mejore para que no sea detectable ¿verdad? entonces todo ese tipo de cosas este son problemas que vienen anexos a los LLMs a los LLMs y a los malos actores ¿verdad? porque todo esto obviamente lo 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 se aprovechan ellos de tal cosa este siempre va a haber intereses es vacilón en ese escenario de las elecciones en Taiwán para nada más contarles una anécdota el gobierno chino el partido comunista chino durante una hora tomó TikTok y solamente inyectó contenido propagandista en TikTok durante una hora después de eso apagaron lo que sea que habían encendido y TikTok volvió a la normalidad y no quedan trazos o sea no queda rastro de eso entonces usted durante una hora tal vez pues estuvo consumiendo contenido que le estuvo bombardeando el gobierno chino obviamente nosotros no ¿verdad? eso fue en el contexto de las elecciones de Taiwán pero durante una hora ellos estuvieron y por los intereses que hay entre China y Taiwán ¿verdad? ajá exacto entonces durante una hora usted pudo haber estado consumiendo contenido de eso tal vez guarde el video o algo así y ya después no fue trazable digamos porque eso fue un switch on and off de contenido para bombardear a la gente cosas muy interesantes aquí está toda la maña ir a tocar entonces ahora pasando al lado de Rack de Retriever Augmented Generation entonces es este esto ya es básicamente cuando yo le doy mi set de datos y quiero obtener información de vuelta entonces ¿qué es Rack? Rack tiene dos partes tiene la parte de Retriever y la parte de Generation la parte de Retriever es el que se encarga de recuperar información que va a ser relevante para el LLM o bueno para el LLM no ya estoy sesgando a la parte de Generation es nada más la parte de conseguir información que va a ser relevante para búsqueda o información en la que yo quiero realizar consultas y la parte de Generation ahora sí ya voy a asesorarlo totalmente es el GPT o el LLM corriendo sobre esta información para generar respuestas o para generar contenido que hoy yo voy a consumir entonces como lo hice ahí una vez que Retriever ha identificado los documentos el componente de generación toma esa información y la utiliza para generar generar una respuesta coherente entonces cuando uno empieza ya a buscar las aplicaciones de los LLMs y cuando ya uno empieza a estudiar un poco sobre usos reales termina inevitablemente cayendo en Rack que es la técnica que se utiliza ahora eso es lo importante saber que es una técnica ¿verdad? pasa mucho que uno escucha ah sí eso háganlo con un modelo Rack pero no es un modelo es una técnica entonces Rack tiene muchas implementaciones pero es el modelo o es la estrategia en la que yo primero recupero información y después genero sobre esa información este contenido coherente o contenido puede ser un JSON tal vez un JSON no es tan coherente esa información que recuperas es como para dar contexto para mejorar la calidad esa información es depende para lo que usted lo quiera usar pero es ya su respuesta final es como lo mismo que yo llegue a ChatGPT yo le diga ¿cuándo nació Don Ignacio Trejo Celaya? entonces él me va a dar una respuesta esa parte es el gen el generator digamos entonces el retriever va a ser ir a buscar en algún lugar donde está su fecha de nacimiento el generator es ya tomar eso y generar contenido coherente respecto o sobre eso entonces la diferencia de eso contra el ChatGPT el que podemos entrar en cualquier dado es como yo proveo esa información que de momento las técnicas más comunes es nada más vectorizar la información cuando uno vectoriza la información o cuando uno hace un embedding lo que hace es que pasa que se yo Ignacio Trejos el nombrecito lo pasa a un arreglo de flotantes y entonces en ese arreglo de flotantes lo que hace es que se calcula distancia contra un montón de vectores que existen en la nube y entonces entre distancia en vectores ellos van encontrando similitudes ok, aquí está la información esto que él me está apuntando es muy similar a esto eso está muy cerca de esta otra información que probablemente es su fecha de nacimiento y lo devuelve entonces la parte o el RAC convencional funciona así es vectorización de información y cálculo de distancias entre vectores por eso es que lo que vamos a ver más adelante que ya es incorporar grafos y ya cálculo distancias dentro de un grafo y todo eso es innovador y se sale digamos de lo que provee normalmente el GPT ok entonces ahora hablar un poquito de grafos y probablemente también los voy a cansar con el tema y ya también esto lo van a saber al final vamos a ver que puse sí, un grafo es una estructura de datos una estructura matemática básicamente es conectar bolitas a través de líneas ¿verdad? este ya ese concepto se eleva mucho más y salen muchas cosas sobre eso seguro puede complicar un grafo tanto como uno quiera sin embargo es una herramienta muy útil para modelar casi que cualquier cosa por eso es que tienen tanto éxito yo siempre me acuerdo cuando uno estaba estudiando que uno le tenía miedo a los grafos porque eran tal vez de las estructuras de datos más complejas para recorrer para entender pero la verdad es que permite modelar tantas cosas la parte específica de retrieval information sobre un grafo es muy grande últimamente cosas como graph ml y analítica de grafos han tomado un gran auge por lo mismo digamos porque todo esto que yo les decía de comparar vectores sobre un string sobre una frase que es visible cuando se compara contra el cálculo de distancias y el cálculo de comunidades y demás que provee un grafo entonces ese tipo de agrupamiento generar clusters y demás en un grafo es algo muy natural entonces colocar cosas que están cercanas alejar cosas que no tengan nada de relación con el grafo o con esta comunidad que se está generando acá en grafos es muy sencillo y ya todo eso per se me da mucha más información o sea la longitud del vértice el color del vértice el color del nodo el tamaño del nodo todo ese tipo de cosas sobre un grafo es muy útil y la otra cosa nosotros estamos acostumbrados a ver grafos en 2D pero realmente un grafo es una estructura n-dimensional entonces lo que nosotros vemos en dos dimensiones por debajo es una estructura bueno subyacente es otra cosa totalmente es algo como les decía n-dimensional yo lo puedo dimensionar por qué sé yo atributos lo puedo dimensionar por sí principalmente por atributos y atributos yo puedo tener un montón y también existen el concepto de grafos multiplexados que es un grafo sobre otro entonces eso es muy chido porque básicamente yo llego y coloco un montón de grafos y para imaginarlo 2D digamos para que sea más sencillo yo puedo llegar a dar vuelta a eso y ver digamos cómo se alinean en ese plano de uno sobre otro los nodos del grafo entonces yo puedo tomar cosas como qué sé yo cómo se mueve el nodo en el tiempo eso también es información valiosísima que se puede modelar con grafos entonces ese concepto de un grafo en 2D donde yo tengo una bolita que se conecta con otra es muy chido para entender pero ya avanzando sobre la analítica de grafos eso explota entonces este tipo de cosas de grafos en 3D grafos multiplexados ver grafos a lo largo del tiempo movimientos de nodo a través del tiempo y todo eso es lo que me permite llegar a cosas como lo que vamos a ver ahorita sin embargo lo básico de un grafo es eso una bolita dos bolitas unidas a través de una de un palito y eso significa algo o sea que este nodo este unido a este es algo y por lo general los nodos son del mismo tipo el tipo en una entidad pero yo puedo tener grafos bipartitos puedo tener grafos multipartitos donde los nodos significan diferentes cosas como lo vamos a ver ahorita entonces como les decía para análisis y visualización de datos son muy poderosos ahorita vamos a ver también una visualización de datos con los del archivo nacional se ve súper bonito y lo vamos a ver animado entonces parece que está explotando un fuego artificial pero eso nada más es este reducción de dimensiones y este detección de comunidades pero se ve súper bonito parece un fuego artificial y esos usos más comunes este para modelar redes para estructuras organizacionales de hecho modelar estructuras organizacionales a través de grafos es súper interesante porque usted puede ver la dinámica organizacional de una empresa entonces puede ver qué sé yo realmente dónde se dan las conexiones en una empresa este a través de qué sé yo la comunicación que yo tenga por correos la comunicación que yo tenga por chat o cosas así entonces uno puede ver realmente digamos cómo se da la dinámica organizacional búsquedas y recorridos y bases de datos que las bases de datos de grafos este también habían tenido hace tiempo ya este mucho mucho boom recuerdo Titan creo que se llamaba una y había una Neptune no era creo bueno en algún momento hubo un gran boom en modelar bases de datos con grafos entonces son muy útiles para todo esto y la parte analítica de grafos entonces es obviamente un campo interdisciplinario no solamente es computación es un montón de cosas más hay mucha matemática hay mucho cuando uno trabaja con investigadores se da cuenta realmente que de verdad que compuso algo interdisciplinario este tal vez usted sepa codiar pero hay un montón de cosas fuera que se oían igual pasa en el análisis de estas cosas ya para sentarse y analizar datos hay que saber de política hay que saber de este en el caso de trata de personas y muy feo pero hay que saber de todos estos temas digamos para poder llegar y visualizar la información y entender qué está pasando y se basa en técnicas en algoritmos específicamente diseñados para extraer información entonces como tal vez ustedes estén familiarizados con el ¿cómo es que se llama la de texto? Word2Ec ajá Word2Ec esto es para vectorizar palabras en grafos existe algo que se llama Node2Ec que lo que hace es vectorizar nodos vectorizar un grafo este hay algoritmos como Liden que es para detección de comunidades de manera jerárquica ahorita vamos a correr uno y se va a ver en vivo este la cosa es o sea hay un set de algoritmos que ya existen que permiten hacer toda esta detección de comunidades calcular centralidad de nodos y demás que me permiten digamos realizar este tipo de análisis entonces ¿por qué comunidades y clusters son importantes? entonces voy a correr aquí nada más esto esturbo un montón ahí está chiquitito ya ahora sí entonces la generación de clusters básicamente es agrupar datos por algún conjunto o perdón por algún por alguna similitud entonces como le dice ahí es un proceso mediante el cual se identifican conjuntos de nodos en un grafo que estén densamente conectados entre sí entonces ahora lo vamos a ver yo voy a preparar todo un ejemplo con eso pero lo que hace la comunidad es acercar los nodos que están relacionados entre sí y básicamente podemos verlo como una comunidad de personas cuando las personas se agrupan por lo general es porque comparten o tienen algo en común entonces ¿qué significa eso? alguno de los atributos del grafo o las mismas relaciones dentro de los noditos los acerca pues cuando yo tengo un conjunto de datos cercano es porque ahí hay algo tal vez hay una mayor interacción tal vez comparten muchos atributos tal vez los tipos de los vértices de los edges son muy similares la cosa es cuando yo agrupo y veo un clúster grande ahí hay algo debería ir a debería ir a ver qué será este también cuando algo queda muy lejos podría ser un outlier podría ser algo tal vez también que debería poner atención por ejemplo si estoy ploteando datos y todo lo que queda cercano es porque está relacionado con tecnología y por allá hay un montón de nodillos tal vez no estén relacionados con tecnología pero es interesante saber por qué son parte de mi set de datos puede ser que sea no sé alguna área en la que digamos las áreas de investigación del Omar Dengo entonces yo llego ploteados en un grafo y todo queda aquí muy cerquita entonces veo cosas como qué sé yo Machine Learning LLMs no sé grafos para usar los ejemplos de ahorita pero por allá queda algo y qué será entonces vale la pena digamos ir a ver qué son esos nodos digamos que se salen de las comunidades porque tal vez son puntos interesantes de fortalecimiento ahora lo vamos a ver con el ejemplo de la trata de personas uno de los grafos que les voy a enseñar voy a revisar si cargué la página ahí debería estar uno de los grafos que les voy a enseñar es de herramientas contra la trata de personas y entonces está la herramienta bueno son varios tipos de nodos dependiendo de la visualización que uno quiera hacer pero uno de los que les voy a mostrar es el tipo de riesgo de trata y las herramientas entonces la trata y las herramientas entonces qué sé yo dice labores forzadas es explotación sexual obviamente nodos que dicen indefinidos siempre pasa eso con los datos pero entonces usted puede ver qué sé yo si el nodo queda muy lejos digamos que pongamos un ejemplo extremo pero qué sé yo queda muy lejos el nodo de víctimas de explotación sexual probablemente sea que eso es un nodo que no está muy atendido entonces por eso vale la pena ir a analizar esas comunidades y ver digamos que queda lejos porque también me puede decir no necesariamente son outliers pueden ser más bien debilidades en mi estructura y como decía esos conjuntos de comunidades o clusters se acercan porque poseen una fuerte cohesión entonces alguno de esos atributos naturalmente hace que se acerquen caso contrario si uno llega nada más y plotea el grafo va a haber un montón de bolitas y no sabe qué significa por eso es necesario digamos correr esto es lo mismo nada más que la gente usa ah sí comunidades o ah sí clustering entonces para para que estén los dos y este centralidad lo que uno hace es calcular el grado de centralidad de un nodo básicamente es como buscar esos nodos que son importantes en mi red ya sea porque salen un montón de conexiones de ese nodo o porque ese nodo es muy prominente digamos dentro de la comunidad igual es básicamente analizar las conexiones entonces evalúa la importancia o influencia de un nodo en una red en función de su posición y de las conexiones obviamente cuando ya vemos la suposición eso lo que hace es este darme el hint digamos que está relacionado a comunidades y este su su grado de conexiones también es qué tan relacionado está digamos con nodos dentro de su comunidad y fuera de su comunidad casos muy obvios por ejemplo lo que vamos a cubrir ahora de Costa Rica van a ver que Costa Rica es un nodo inmenso porque es el archivo nacional entonces probablemente Costa Rica aparece un montón de veces dentro de todos los documentos de texto y está relacionado un montón de cosas entonces es un nodo con una gran centralidad en casos como este probablemente no tenga mayor importancia el nodo pero si ya son cosas qué sé yo porque lo estoy cubriendo solo en Costa Rica si ya fuera datos de un montón de países probablemente ahí sí me llame la atención que Costa Rica sea un nodo grande e iría a investigar por qué y básicamente es una medida de importancia de un nodo o sea qué tan qué tan presente está ese nodo en mi red ok ahora sí ya hablando vamos a ver nada más cuántas puse ok entonces ahora sí ya hablando aterrizándole un poquito más a qué es GraphRack o cómo apoya el Rack perdón cómo apoya un graph al Rack funciona de la siguiente manera usted lo que hace es tomar su corpus de información y apoyado en LLM analiza cada uno de esos textos en búsqueda en búsqueda de relaciones entidades y hechos por así decirlo esos o en inglés claims entonces qué son esos tres primitivos las entidades es todo aquello que es un objeto digamos todo aquello que es relevante dentro de mi de mi corpus puede ser una fecha puede ser un evento puede ser una persona puede ser un lugar depende mucho de la naturaleza de los datos que esté analizando el LLM se encarga de ir a través de todos los los documentos que usted tiene y va extrayendo esas entidades ahora tener entidades solo no tiene ningún valor entonces la otra cosa que se hace es ver las relaciones entre esas entidades entonces ya ahí tenemos un grafo tenemos entidades y tenemos relaciones ya tenemos los nodos y tenemos los edges es un grafo multipartito porque todos los nodos son de diferente tipo tenemos eventos tenemos lugares tenemos personas tenemos fechas tenemos en realidad lo que se nos ocurra depende mucho de la naturaleza del set de datos por eso es importante cuando uno va a investigar saber qué es lo que está investigando o conocer un poco de lo que está investigando las relaciones van a ser las las interacciones que existen entre todos esos nodos que se están leyendo por ejemplo este en el set de datos que tenía ahí venía algo de la gaceta y qué sé yo una publicación de la gaceta respecto a alguna ley entonces esa ley y la gaceta ya tenían una un nodo perdón ya tenían una relación la ley que se publicó es una entidad la gaceta es otra entidad y la publicación de esa ley en la gaceta en la fecha tal 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 es la relación entonces si lo ven la relación inclusive no es que diga la gaceta publicó esto sino que es bastante contenido entonces lo que uno hace es que llega toma ese corpus grandísimo de documentos lo parte en pedacitos de los LLM se origen por una medida que se llama tokens tokens no es lo mismo que el largo de un string tokens es una medida que depende mucho de la complejidad del string entonces no necesariamente es uno a uno o sea no es decir si son cinco caracteres son cinco tokens probablemente si son cinco caracteres sea un token entonces sí más o menos sí sí es del cálculo de tokens a digamos de qué tantos tokens tiene esta palabra no es trivial entonces existen librerías sobre las que uno se apoya para eso en fin los LLMs digamos se rigen sobre la cantidad de tokens que les va a ingresar eso es lo que determina la ventana contextual entonces uno lo que hace es tomar ese documento lo parte en pedacillos lo pasa al LLM y por cada pedacito del documento que usted está pasando genera un grafo entonces qué sé yo digamos el documento que tengo ahí había uno en el Museo de los Niños entonces usted pasa al Museo de los Niños genera quince pedacitos digamos de ese documento cada uno de esos pedacitos va a generar un grafo entonces usted tiene quince grafos después uno llega une esos grafos entonces las entidades digamos el Museo de los Niños probablemente vaya a salir diez veces en ese documento entonces el Museo de los Niños se une con sus diez Museo de los Niños nodos cada uno va a tener una descripción diferente porque va a ser dependiente del contexto que se esté analizando en aquel momento y si el Museo de los Niños está relacionado a no sé a Costa Rica cinco veces entonces en ese documento también esas cinco relaciones se unen y usted después de eso le va a decir al LLM ok ya que tengo este nodo con estas cinco descripciones genere una descripción significativa tomando en cuenta todo esto entonces el LLM va a llegar une todas sus sus descripciones y ya usted tiene un nodo mucho más rico este hace eso a lo largo de todo el documento y al final va a quedar entonces con un grafo con un montón de descripciones mapeadas en una sola misma este y se pasa por el proceso de de hecho tengo eso acá ajá después de eso entonces uno llega este hace toda esta vectorización que les decía que va a ser más eficiente que vectorizar un string o vectorizar una palabra y ya entonces usted queda con un espacio porque realmente es eso un espacio indexado en el que usted puede llegar a buscar cosas entonces suena como muy abstracto pero pueden imaginar digamos ese concepto de bolitas y y y relaciones ¿verdad? de tal manera que sea algo que pueda entender el retriever porque es ya contenido indexado al yo llegar y vectorizar toda esa información ya son cosas que puedo comparar cosas que puedo calcular distancia y demás o comparar similitud porque todo ese inmenso arreglo de números flotantes significa algo digamos dentro de dentro del del LLM este como les decía bueno este grafo grande que les decía se conocen en la literatura como grafo de conocimiento o knowledge graphs entonces si uno va y busca papers sobre knowledge graphs va a encontrar cosas de este tipo entonces como dice aquí la diapositiva utiliza grafos de conocimiento generados por LLMs para proporcionar mejoras sustanciales en el rendimiento de preguntas y respuestas al realizar un análisis de documentos o un dataset privado sobre sobre un LLM y vamos a ver si tengo los ejemplos ajá entonces sirve esto ah sí que chiva este de acá es GPT y esta es la técnica de graph rack está todo en inglés porque es el ejemplo que estamos cubriendo nosotros entonces les voy a explicar un poco qué es lo que está sucediendo tenemos acceso o es público hay un set de datos público que se llama VINA Violent Information la cosa es que son News Outlet era es información reportada por canales de noticias sobre el conflicto de Ucrania y Rusia entonces eso es Tanguy es un montón de información que se va recuperando creo que semanalmente sobre las diferentes noticias que se van reportando sobre el conflicto son de origen tanto ruso como ucraniano entonces hay de los dos bandos entonces la idea de esto es este es rack convencional y esta es la técnica de graph rack entonces lo que se hace es que se alimenta al LLM de todas estas informaciones de todos estos documentos el set de datos de VINA cuando lo corrimos en su momento eran 3.000 y el resto de archivos entonces es imposible leerlo para 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 inclusive un equipo grande de investigación y la otra cosa es que están ruso y en ucraniano entonces podrían imaginarse digamos de que hago yo con eso ¿verdad? entonces ahí es otro punto para esto es agnóstico el lenguaje ¿verdad? o sea no el idioma de origen de sus datos no determina nada más que o sea púselo si quiera entonces aquí nada más lo importante es tal vez comparar la calidad de la respuesta cuando se preguntó por noborrosía aquí él menciona digamos el término noborrosía no es mencionado en el contexto sin embargo y aquí ya empieza a buscar información de conocimiento general noborrosía o noborrusia es un término para referirse a la región del sur de Ucrania que fue conquistada por Rusia bla 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 ¿verdad? entonces ya después de esto aquí este es el graph rack entonces ya esto tiene una búsqueda eso se llama búsqueda global toma en cuenta todo el set de datos a la hora de generar una respuesta versus esto que lo que hace es generar una respuesta local más sesgada a solamente un conjunto de datos y a un pequeño contexto entonces ya pueden ver digamos ya con solo esto la calidad o la diferencia de la información noborrosía también conocida como noborrusia es un término con significancia histórica y contemporánea históricamente entonces ya toda la historia sí toda la historia digamos de toda la historia clásica sobre qué es noborrosía y algo muy importante se apoya o valida contra información existente en el set de datos entonces todos estos son punteros o todos estos son índices de documentos donde él está sacando la información entonces eso es lo que hace es dar transparencia y provenance digamos a los datos entonces uno sabe que está fundamentado en algo y después hace lo que no hizo esto decir cuál es el término actual de noborrosía entonces que es un movimiento político utilizado por rusos nacionalistas y se ha asociado con los esfuerzos de desestabilizar a Ucrania entonces se ve la diferencia versus este que lo que dice es ok no sé qué es noborrosía porque no está en el set de datos cuando claramente sí está y lo que hace es hacer default a una respuesta de conocimiento común que es ya el contexto histórico de qué es noborrosía versus dar el contexto histórico apoyarse sobre los datos donde también se menciona el contexto histórico y hablar de que es un movimiento nacionalista ruso que lo que busca es debilitar Ucrania otro ejemplo este no lo vamos a leer porque es inmenso pero lo que pregunta es qué ha hecho Noborrosía entonces ellos han tenido un montón de programas y demás en gana de desestabilizar a Ucrania entonces el RAC normal lo que dice es no sé verdad cuando el graph RAC digamos da todo este 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 párrafo explicando qué cosas ha hecho Noborrosía como los ataques a las transmisiones de radio y televisión este qué más decía por ahí bueno menciona lo del lo de Odessa este el centro de telecomunicaciones de Ucrania menciona lo de este volar los cajeros automáticos entonces si habla digamos de todo lo que ha hecho Noborrosía inclusive usted le puede preguntar cuál es la agenda de Noborrosía en base a lo que ellos han hecho y el graph RAC sí le genera una respuesta bastante comprensiva del actuar de Noborrosía entonces por eso es que es tan chiva y por eso es que digamos este tipo de técnicas me permiten un análisis tan profundo de información versus a llegar a utilizar algo sobre un GPT normal digamos sin mucho investment sí a lo que he visto sí siempre se puede alucinar eso es algo que hay que tener muy en cuenta con los LLMs y por eso la parte del prompt tuning es muy importante algo que vi por ejemplo cuando uno estaba cuando estaba trabajando en hacer resolución de entidades que eso es un problema muy común si aparece Alonso y aparece Alonso que ahora me dice de datos de yo quisiera que fueran el mismo ¿verdad? porque es obviamente la misma persona entonces es fácil porque particularmente en ese ejemplo el LLM se ponía a alucinar un montón y cuando yo decía ¿cuáles son las entidades relacionadas con Alonso Guevara? empecé a inventar Alonsos entonces no sé Alonso Morales Alonso Gutiérrez que no existen en el set de datos entonces ahí es donde hacer el prompt tuning es tan importante porque usted lo que hace es enfocar el LLM hay escenarios en los que uno idealmente quiere que un LLM alucine para generar historias para generar contenido y hay muchos casos en los que usted quiere más bien que el LLM se mantenga enfocado entonces todo eso se busca a través del prompt sí señor me pregunto si he pensado si se ha desarrollado la posibilidad de usar el gráfico y la definición pues justamente pero aparte de detectar a los clientes tenemos estos tipos de cositas aparte de decir digamos el source de los datos hay unos que dicen relationships entonces esto lo que hace es validar que lo que se haya dicho acá esté apoyado por algo que está directamente en el archivo o en el texto que se lee y como de nuevo la intención de todo esto es tener transparencia y un provenance adecuado parte de la respuesta del LLM usted puede modificarlo es como que uno llegue y diga bueno yo voy a cambiar mi interfase de ChatGPT y ahora yo voy a usar esto partes o la parte de la modificación es que a ChatGPT usted le puede bueno al que nosotros tenemos usted le puede decir ¿de dónde sacó esto? ¿cuáles son sus sources? y específicamente le dice ok de este documento se leyó esto de este documento se leyó esta otra cosa entonces de nuevo no es promocionar lo que nosotros estamos haciendo es hablar digamos de la importancia de que exista transparencia en el en la en la generación de datos y en la inteligencia artificial también otra estrategia y está bien eso es general no es no es querer vender un producto jamás en la vida este y todo esto es open source entonces pero también parte de lo que de las estrategias que he visto que funcionan mucho y algo que yo hice es cuando se están haciendo todo este summarization de de descripciones cuando se resume todo esto también eso da espacio al LLM a que alucine entonces uno lo que puede hacer es taggear el contenido que está generando el LLM así como se taggea digamos todo esto que está que proviene de información real usted puede taggear lo que el LLM está generando entonces yo uso un tag que dice LLM verify entonces aparece justo como esto aparece así exactamente igual y es que se llevo una oración y esa es la oración que el LLM está generando entonces eso también permite que a pesar de que es contenido que uno podría pensar esto es de una caja misteriosa a la que le tiro algo y me devuelve algo aún así yo puedo tener esa trazabilidad de decir ok esta oración específicamente sé que el LLM la aportó sobre las descripciones que yo le estaba dando entonces ya es trazable y si quisiera decirlo así está refutable o desestimable si uno no quisiera incluir la parte que el LLM aumenta exactamente y también muchas de las cosas que se hacen es tener antagonistas entonces cuando un LLM genera algo decir ok tener otro LLM que no conoce los datos o que no ha sido entrenado sobre los datos pero que nada más consume la respuesta para que valide contra el set de datos entonces todas esas son estrategias válidas esa parte de tener antagonistas o demás eso se llama multiagentes entonces cuando uno tiene múltiples agentes ellos saben diferentes cosas entonces este agente sin estar entrenado sobre los datos es capaz de llegar y tomar una respuesta y lo que él va a saber es nada más verificar si eso existe o no en el input original y bueno este es otro ejemplo nada más este es el de la agenda pero ya para no cansar digamos con tanto texto perdón es el que sigue este es el que habla un poco de la agenda las respuestas son muy escuetas comparado a la calidad de información que uno puede lograr a través de nuevo de hacer ese merge de datos tan grande y beneficiarse de lo que él decía que es el global search que es ya analizar sobre todo el set de datos no sobre solamente un pedacito que es una de las limitantes más grandes que tiene RUG actualmente entonces ahora les voy a hablar un poco de los casos de uso donde se ha aplicado la analítica de relaciones que era el tema principal de la charla y que cosas se han hecho y termino con el que ahora tengo ok y termino con el ejemplito de Costa Rica entonces voy a ponerle porque me he extendido un montón perdón entonces en el caso de Ucrania y Rusia lo que se hizo fue tomar un dataset de navegación o de tráfico de red durante las fechas iniciales del conflicto para ver qué estaba pasando básicamente es decir algo tiene que estar pasando entonces lo que se logró realizar fue un análisis de ciberataques y hacer un estudio de orígenes y destinos de misinformation que surgía durante el ataque ruso entonces no sé si recuerdan cuando eso estaba empezando que había un montón de cosas que decían que Putin decía o que Putin no decía o bien Putin negando que habían hecho ataques en Ucrania a nosotros que estamos aunque no lo parezca nosotros estamos en una posición menos polarizada dentro de Rusia era otra cosa totalmente dentro de Rusia no había noticias de la invasión rusa a Ucrania dentro de Rusia las noticias eran más bien que Ucrania estaba atacando a Rusia entonces era como un silo de desinformación entonces parte de lo que se hizo fue analizar y de dónde surgían esos de dónde surgía esa información cosas muy interesantes como tal vez nunca se dijo en las noticias pero Ucrania también estuvo atacando Polonia a través de ciberataques entonces analizar todo eso o sea ver realmente cuál era la dinámica que existía generar un grafo en torneo a eso y cuando usted genera un grafo es muy fácil propagar riesgo entonces decir ok dado este source que era qué sé yo una página rusa cómo se propaga o cómo se ven esos ataques hacia otros sitios web o bien como otros sitios web que es tal vez el caso más común están llevando hacia un mismo sitio digamos tal vez de potencialmente desinformación y todo eso son de una u otra forma ciberataques buscar desinformar a la población es una forma de atacar o desestabilizar un gobierno entonces se hizo un análisis de todo eso fue muy interesante y se apoya sobre de nuevo este concepto de grafos y esta dinámica de redes cosas muy interesantes de ese ataque perdón cosas muy interesantes de ese análisis es este hacer análisis de proveniencia de desinformación es muy difícil por el hecho de que estos sitios por lo general son muy efímeros entonces nace un sitio con información falsa se publica durante 5 horas hace un bullón se apaga también se dan muchas cosas que se llaman data voids un data void es este imagínense que uno va por la calle qué sé yo y hay una persona que dice busque tal cosa busque noborrosía digamos son palabras o un data void son palabras términos o cosas que un search engine no conoce o no tiene identificado y que usted al llegar y buscar por eso lo va a llevar a consumir contenidos de desinformación o contenido nocivo eso es un data void entonces es muy difícil determinar qué es un data void o atacar un data void porque por así decirlo no es nadie en el gran contexto de internet hasta que la gente lo empieza a consumir y cuando ya llega un punto lo apagan y lo quitan entonces ese tipo de cosas o esa dinámica se da mucho en la desinformación por eso es difícil detrasarlo sin embargo todo eso deja una huella una pequeña huella temporal donde usted puede llegar y qué sé yo propagar eso hacia un sitio más estable donde usted puede decir ok este sitio es muy probable que lleve a desinformación porque ya está ligado a cinco data voids o cosas por el estilo entonces eso era muy interesante que se veía en la parte del conflicto cristiano-ruso tal vez la información se centró a nivel de los ataques físicos que estaban sucediendo pero toda esta red de ciberataques y de desinformación se obviaba por las noticias y como les decía se extendió más allá de Ucrania había cosas donde Rusia estaba atacando Polonia porque no se sabe pero estaban tratando activamente de hackear o desinformar esto fue yo yo iré recolectando datos me acuerdo que fue para un diciembre entonces fue como dos meses de recolección y formateo de datos y después ya empezar a correr todas las cosas para darles forma eso en aquel momento fuimos yo y un agente de de relaciones legales de de Microsoft pero son muy rápidos en este caso era porque queríamos tener un montón de datos pero yo perfectamente puedo llegar y decir si tiene acceso a los datos reconectar datos de cada dos meses de atrás y correr esto y en un par de días ya tiene algo exactamente ok la otra cosa yo había puesto esto pero creo que voy a volar a favor del tiempo porque es una hora ¿verdad Nacho? ok entonces voy a volar voy a ponerle para que veamos el ejemplo de Costa Rica nada más en contra de la trata de personas lo que se hace en este caso es este aunque no lo crean casi que la trata de personas es como que recluta gente es muy es muy raro pero eso funciona nosotros recibimos un corpus de de anuncios donde le decían ustedes venga trabaje con nosotros o cosas en medio fiche este inclusive mucho era este para para prostitución entonces son datos muy sensibles que eso no se puede abrir y analizar entonces lo que se hace es que eso primero se pasa por una capa que hace recolección de recolección de texto keys visuales digamos sobre todo este tipo de cosas y determina en base a la oferta cuáles son las características de las personas que se están buscando digamos para contratar en este caso que se llora para un prostíbulo digamos entonces decían en una zona que iban a hacer casting en una zona entonces ¿por qué esa zona? entonces ya uno agarra un lugar geográfico y lo empieza a amarrar con eventos fuera de eso digamos ajenos al set de datos entonces para mencionar un ejemplo cuando sucedieron los terremotos de Haití ese sector el sector de población haitiano se volvió muy susceptible a la trata de personas y también a la prostitución entonces lo que uno hace es entonces como lo ven digamos ya sé que Haití entonces probablemente todos los inmigrantes haitianos en Estados Unidos son candidatos o son targets de trata de personas entonces ya usted tiene primero un sector demográfico un evento temporal entonces uno lo que hace es empezar a amarrar datos y ya con eso puede plotear un grafo de nuevo siempre son grafos entonces ploteando un grafo entonces se puede decir ok este sector tal 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 y llega a una persona entonces ¿qué es lo que hacen programas como de esto de Tech Against Trafficking? lo que hacen es correr todo este tipo de análisis identificar personas y contactarlas para decirles usted es posible víctima de trato usted es posible víctima de expresión sexual dada la condición o digamos dada lo que se está viendo para que esté alerta y alertar a las ONGs entonces las ONGs ya van a trabajar proactivamente para evitar digamos que todo este tipo de cosas se den obviamente es un esfuerzo muy de primer mundo ¿verdad? imaginarse algo así en Costa Rica es difícil lo que sí se puede regresar es el análisis de datos y poder determinar poblaciones sectores de riesgo todo esto cambia con el tiempo entonces ser más proactivo a todo esto que puede suceder voy volando esto era lo que les decía que se había hecho un análisis de herramientas para ver la cobertura que había para víctimas de trata víctimas de explotación sexual etcétera entonces ahí tal vez es el grafito y esto de nuevo es como todo el estudio de sectores de edades mujeres hombres origen ciudadanía entonces todo esto se analiza para poder determinar víctimas de trata y estos son atributos dentro del grafo que lo que hacen es pues hay una comunidad muy cerca alrededor de algún nodo de algún tipo de riesgo de trata entonces ya uno dice esto está fatal debo alertar corrupción entonces este tiene sí voy a volar un poquito sí entonces lo que se hace es este analizar en este caso era licitaciones públicas en Brasil y ver patrones de corrupción entonces lo que uno hace por ejemplo lo que hicieron aquí Meco y toda esta gente de que qué sé yo se hacían colusión Nacho me pasó la palabra en español porque yo se lo hacía en inglés este lo que yo hago es vamos a buscar es analizar patrones de comportamiento de empresas a lo largo del tiempo entonces ver qué sé yo actividad esto es actividad de una empresa actividad de la otra y actividad compartida entonces uno puede ver cosas como mira si están compartiendo mucha actividad si están licitando lo mismo probablemente se están poniendo de acuerdo o caso contrario si se están repartiendo las licitaciones entonces este es un ejemplo de colusión aquí puedo ver que hay una empresa que está tratando de de licitar lo mismo se calma con el tiempo se calma surge otra con el tiempo se calma vuelve a surgir la primera con el tiempo se calma vuelve a surgir la otra entonces ahí se están poniendo de acuerdo para repartirse el mercado eso es un patrón súper común ahora lo chiva de esto es que uno puede realizar comparación en una línea de tiempo o puede colapsar la línea de tiempo y analizar patrones de similitud entonces qué pasa uno ve comportamientos más allá digamos del tiempo o sea qué sé yo si hay una empresa que tiene este patrón de que apuesta carísimo para que esto le gane esta otra empresa entonces eso usted lo puede ver cuando colapsa esa línea de tiempo entonces uno ve eso era actividad ¿cómo se llamaba? no me acuerdo pero era como síncronos y asíncronos así lo habíamos puesto pero bueno la cosa es uno puede analizar todo ese tipo de comportamientos también algo que pasa muchísimo es socios entonces inclusive hasta por la ubicación de la empresa hay muchas aunque parece mentira pero hay muchas empresas que surgen desaparecen cierran y después se abre una empresa en el mismo lugar y empieza a licitar lo mismo entonces ¿qué es esto? entonces es la misma persona abriendo otra empresa la sierra vuelve a abrir otra empresa la sierra entonces ya evade de muchas maneras digamos el ojo fiscal bueno el ojo del gobierno digamos que le pueda estar siguiendo la pista si es que le interesa si si no más bien ven todos estos datos para qué me sirve eso ¿verdad? pero son cosas que se pueden hacer y son grafos de nuevo también hay una empresa que está flaggeada por haber hecho negocios con el narco este entonces ya la cerraron ya esa empresa no existe ni nada pero ¿qué tiene esa empresa? tiene un montón de stakeholders o miembros que formaron parte de esa junta directiva cada uno de ellos va se abre otra empresa esa empresa empieza a exhibir un comportamiento muy similar al que tenía esta otra empresa de licitar lo mismo de ofrecerle los mismos los mismos ítems o de las cosas ¿qué debería pasar? debería propagarse exactamente sí exactamente o sea ¿qué pasa? eso nada más es la misma empresa pero con otras personas o se disolvió este pero cada uno sigue haciendo sus cosas entonces ¿qué es lo que permite este análisis de redes? propagar ese riesgo o sea ya yo tengo a alguien flaggeado y se rea esa empresa y yo digo ah sí ya qué dicha ya no va a pasar nada pero lo que se obvia es toda esa actividad digamos subyacente de que esas personas van, abren una empresa nueva y empiezan a funcionar de manera muy parecida debería ser sospechoso pero muchas veces eso no pasa se pasa por alto nada más por ser una empresa distinta por tener un número diferente de cédula jurídica digamos entonces esa propagación de riesgo se puede hacer a través de grafos entonces esas redes se generan y esos red flags digamos que tenía esta empresa yo los puedo propagar hasta qué sé yo digamos que quiero propagarlo hasta cinco nodos de distancia en la red entonces ya tengo candidatos para investigar entonces eso se puede hacer y eso se hizo en Brasil ven entonces de nuevo muy rápido aquí hay una empresa que está ligada a esta otra empresa de acá y hay unas conexiones que deberían verse en rojo porque creo que no se ven y aquí hay una que está esta está flaggeada de rojo entonces esta está asociada digamos aquí hay un tender es una licitación entonces una licitación de otra empresa de alguna manera está conectada a esta empresa que tiene un red flag entonces ya son escenarios que yo debería investigar y ahora veamos lo del archivo nacional para ponerle y eso es bar entonces vamos bien rápido ahí está mi mouse sí pero no lo veo aquí queda silón parece como abajo la derecha se ve aquí queda silón aquí yo no lo veo en la compra aquí está abajo entonces para esto lo que yo hice fue bajar datos de el archivo nacional lo que hice fue bajar unos datillos del archivo nacional son documentos de Word y después lo que hice fue pasarlos a un TXT normal entonces de colegio señoritas colegio médicos probablemente el análisis que estoy haciendo no tiene mucho sentido fueron los datos abiertos que conseguí en su momento en el archivo nacional traté de entrar a gobierno abierto y no había nada pero nada o sea aquí está por si quieren ver era ridículo vean este es un dataset tiene literalmente siete siete filas bueno seis filas quitando los títulos entonces esto era un dataset con eso no se puede hacer nada y esto era informaciones de contratación y reparación de portátiles construcción de indicaciones y esto estaba actualizado a febrero del 2024 entonces no puede ser mucho con eso en el registro nacional si conseguí más datos entonces qué sé yo nada más para enseñar lo que tiene un archivo por dentro entonces estos son documentos Word este es uno de Limas yo llegué hago un lo convierto a TXT y así como está se envía al 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 Graph Rack que les enseñaba el Graph Rack va a generar cosas como estas entonces este es el output voy a correr esta ventanita como estoy en un poquito este es el output del Graph Rack este es el Graph entonces así como está no me dice nada entonces es donde ya puedo llegar y empezar a correr cosas bueno dejarlo en blanco hasta que les cambie el color entonces calculo centralidad que fue lo que les enseñé calculo comunidades corro detección de comunidades que este es el famoso Leiden entonces ya una vez que calculé comunidades puedo llegar pinto los nodos por cluster entonces ahí ya coloré mis nodos por cluster le doy aquí a play ya tiene un colorcito este el tamaño lo hago por ranking y es donde uso el grado de centralidad que les había enseñado entonces para que se vean grandecitos vamos a ponerlo de 1 a 150 sí aquí lo estoy haciendo ahorita entonces aquí ya va a haber nodos bastante grandes ven ya aquí probablemente creo que este rosado es Costa Rica y creo que este era archivo nacional lo siguiente es entonces bueno vamos a ponerlo aquí para que sea bonito y lo siguiente es este lo que yo les decía digamos uno tiene que hacer reducción de dimensiones para poder ver las cosas en 2D aquí este grafo está aunque no parezca está en 3D por eso es que está todo piñado y hay nodos uno sobre el otro entonces lo siguiente es hacer reducción de dimensiones entonces corro un par de algoritmos que me permiten hacer reducción de dimensionalidad ya estos los tenía configurados desde antes entonces nada más está para correr y ven que bonito entonces ahí mi grafo se empieza a ubicar en el espacio las comunidades y todo empiezan a quedar más cerca digamos y los noditos que se alejan del grafo es porque no tienen mayor relación con lo que está sucediendo ya se empieza a descomponer más dimensiones ya ahí se va corriendo un poquito ven que las comunidades se van moviendo juntas entonces los nodos que están ahí lejanos probablemente no tengan nada que ver con la información lo que va quedando bastante cerca son comunidades en algún momento ya el algoritmo llega a estabilizar el output y eso es un grafo ok ya se estabilizó y ahora la otra cosa que tengo que correr es este quiero forzar lo que se ubique en el espacio y ya esto le termina de dar forma al grafo ven entonces ahí va está separando comunidades está explotando el grafo esto también en algún momento se llega a estabilizar en el momento este algoritmo corre tanto como yo lo deje en algún momento en el que yo esté feliz con el output nada más lo detengo probablemente aquí ya yo esté feliz porque ya las cosas se ven bastante acomodadas y ahora sí empieza el análisis entonces una vez que tengo esto voy a cambiar acá ya una vez que tengo mi output puedo llegar y acercarme y ver que son todos estos nodos vamos a ponerle texto para saber que es cada nodo entonces por ejemplo esta verde tal vez me llama la atención ah mira es el archivo nacional y el archivo nacional está relacionado con todo esto Luz Alba Chacón de Humaña Municipalidad de la Juela Hacienda Norma Internacional de Descripción Comisión de Descripción Rosibel Barbosa Quirós está relacionado con Costa Rica que es el nodo que yo les decía que tiene mayor centralidad este es el nodo que tiene mayor centralidad el segundo nodo con mayor centralidad es el archivo nacional después hay un montón de nodillos tal vez que sean interesantes que será este no tengo idea vamos a ver que es eso se construyó a partir del texto que acabamos de ver este es el archivo histórico y el archivo histórico está relacionado con todo esto el ministerio de Hacienda que también tiene una centralidad alta patín y patín no sé qué será eso el ministerio de cultura el teatro nacional todos estos datillos están saliendo de ese corpus de 67 documentos que bajé del archivo nacional no me puse a leer los documentos entonces no sé qué tienen los documentos ¿verdad? es el ejemplo que corrimos para esto pero venga aquí sale por ejemplo José María Figueroa Ferrer y hay algo muy interesante que estaba corriendo ayer entonces este es el grafo de conocimiento esto es un knowledge graph este veamos algún nodo lejano nada más para salir para ver qué serán aquí hay una comunidad de nodos lejanos vamos a ver qué es entonces hay una comunidad es un clustercito y esos son dice se ve horrible ICT vamos a hacer esto más pequeño ahí está entonces es la muni de San José fotografías documentos sonoros la municipalidad de Vangares expedientes judiciales dice expedientes de acuerdos censo municipal bueno está interesante pero eso está lejano quién sabe tal vez no tiene mucha no tal vez no no tiene mucha cohesión con lo que sea que está en el centro que al parecer todo gira en torno al archivo nacional entonces probablemente sea relaciones de estas cosas hablando acerca del archivo nacional en fin la cosa chiva es este probablemente esto no se vea muy bien entonces lo que va a hacer es pasarlo a un documento entonces yo tengo este notebook es código básicamente lo que hace es yo tengo una instancia de un LLM que se está alimentando de estos datos esto se está corriendo sobre OpenAI esto es GPT 4.5 turbo si no me equivoco entonces yo ya puedo empezar a hacer preguntas ¿qué es lo que estoy haciendo acá? mientras les enseño algún resultado vamos a dejar alguna corriendo entonces abrimos un nodo cualquiera no sé cómo va a salir eso pero vamos a ver qué tal vamos a ver vamos a preguntar por el IMEX entonces se me perdió aquí está vamos a tirar una pregunta por el IMEX la vamos a dejar corriendo mientras vamos a ver otras preguntas que he preparado para que hagan que vacilón entonces aquí puedo preguntar ¿qué es el IMEX? y cómo se relaciona con el Archivo Nacional de Costa Rica voy a dejar eso corriendo y ahorita vamos a ver ah bueno si se ve ¿verdad? no se ve tan feo super entonces ahí está corriendo ¿verdad? algo va a generar pero preguntas ayer pregunté por Rafael Ángel Calderón y me dijo algo de corrupción entonces yo le pregunté ¿está ligado Rafael Ángel Calderón a casos de corrupción? esta es la respuesta del LLM vínculos de Rafael Ángel Calderón con casos de corrupción Rafael Ángel Calderón una figura política de relevancia ha estado vinculado a casos de corrupción a continuación se detallan los aspectos más destacados de su relación con actividades ilícitas entonces dice acusaciones y procesos judiciales Calderón ha sido objeto de acusaciones formales de corrupción estas acusaciones se centran en su participación en esquemas de soborno y malversación de fondos durante su mandato en cargos públicos los registros judiciales indican que ha enfrentado juicios y ha sido condenado por su participación en tales actividades ahí vienen digamos los reportes de datos donde él está sacando esa información implicaciones políticas las implicaciones de estos casos de corrupción han tenido un caso significativo en la carrera política de Calderón las condenas y las investigaciones han manchado su reputación y han afectado su credibilidad como servidor público además estos eventos han tenido repercusiones en su partido político y han influido en la percepción pública de la integridad del sistema político en su conjunto y viene de donde está basando esa información consecuencias legales y rehabilitación a pesar de las condenas Calderón ha buscado activamente rehabilitar su imagen y ha apelado a las decisiones judiciales en su contra en algunos casos ha logrado reducir su sentencia o anular condenas lo que demuestra la complejidad y el largo proceso legal asociado con los casos de corrupción de alto perfil todo esto es generado en ese montón de documentos en alguno habla de Rafael Ángel Calderón en más de uno por el tamaño de la respuesta entonces el gráfico lo que hace es acercar todo eso entonces en algún lugar se hablaba de algún caso de corrupción de Calderón tal vez en algún otro documento se aportaba más información y entonces todo eso se trae cerca o se sí, sí, se acerca se genera una comunidad en torno a Calderón y uno puede ya después empezar a preguntar en el grafo de hecho vea que sí son parte de muchos documentos porque al final donde dice data reports hay un montón de archivos o de punteros entonces eso es que sí está reconectando información de muchas sources es importante reconocer que esto ya probablemente se ha aumentado por el LLM aquí tiene el TAC que le decía ahora el de LLM Verify entonces esto es aportado por el LLM ya es tal vez un pequeño un pequeño contexto o algo es importante reconocer que la corrupción que la corrupción en la política no es un fenómeno aislado y que Calderón es uno de los varios políticos que han sido señalados por prácticas corruptas este fenómeno refleja desafíos más amplios en la gobernanza y en la necesidad de reformas estructurales para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público en resumen Rafael Ángel Calderón ha estado vinculado a casos de corrupción lo que ha tenido consecuencias legales y políticas significativas aunque ha enfrentado condenas también ha mostrado resiliencia al desafiar alguna de estas decisiones legales su caso subraya la importancia de la integridad del servicio público y la lucha continua contra la corrupción en la política todo esto está basado en la animación si 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 ah ok ah bueno voy a llevar que gracias don Roberto gracias estaba viendo que todas estas toda esta información está basada en la en la naturaleza de las relaciones que quedan representadas en el grafo habiendo leído la literatura muy vieja si uno se pusiera a hacer esos grafos a mano tendría que decidir cuáles son las relaciones que va a representar un caso trivial sería que se lleva una relación padre-hijo Juan es padre de Pedro o Pedro es hijo de Juan cuál de las dos almacenar cuáles le ventajas cuáles no habiendo utilizado un mecanismo automático para generar el grafo cómo se decidió qué catálogo porque hay catálogos de relaciones utilizar para construir el grafo y qué alternativas hay qué ventajas o desventajas podría haber si las hubiera súper qué buena pregunta voy a abrirla en dos partes la primera para decir quién es hijo de quién o quién es padre de quién en este caso para reducir la complejidad y eliminar por completo eso lo que se hace es que los vértices no tienen dirección entonces que usted esté asociado con este significa lo mismo en esta dirección que en esta dirección porque no tienen dirección la importancia está en la descripción de esa relación porque ya la descripción de esa relación se hace en base a las dos entidades entonces la descripción per se incluye la información de ambos y entonces dice qué sé yo Alonso está relacionado al Senfotec porque ha dado clases durante 21 años perdón durante 11 años en la universidad entonces este tipo de cosas lo que se hace es que se remueve la dirección y la descripción per se incluye toda esa información ahora qué tipo de relaciones o qué cosas son las que me interesan es donde está el valor digamos de que todo esto sea generado o extraído pero vamos a quitar esto por un por un LLM eso es tuneable eso es un parámetro entonces cuando yo estoy realizando el análisis de mi corpus yo le puedo decir qué tipo de relaciones son las que me interesan y darle ejemplos a la hora de darle ejemplos a un LLM las las la calidad las respuestas mejora drásticamente entonces tenés que decidir de antemano cuáles relaciones te parece valioso que el LLM identifique sí darle una guía él siempre va siempre va a investigar como parte del prompting exactamente parte del prompt es y tampoco es algo muy exhaustivo yo le puedo decir estoy interesado en casos de corrupción y ya eso lo sesga entonces él va a decir ok voy a extraer relaciones en base a los reales textuales que diga que estén relacionados de alguna manera a casos de de corrupción y por ejemplo otra cosa que yo puedo decir es me interesa lo que sean eventos o sea lo que sea que se determine como un evento y yo le digo un ejemplo de evento para mí es el no sé el 20 de marzo hubo un desayuno en en la fundación Omar Dengo eso es un evento entonces ya el LLM como un ejemplo entonces va a ir a buscar eventos que estén que sean similares digamos a lo que yo estoy dando de información gracias quería consultarte si en el tema de salud específicamente han visualizado alguna utilidad nosotros digamos desde caja hemos pensado el potencial que tienen este tipo de tecnologías por ejemplo para el tema de los planes de atención para todo el tratamiento diagnóstico de las personas con base de una fuente pero tal vez quería preguntarte por ahí cómo lo han visto qué buena pregunta porque justamente hicimos eso hace poco ver planes de atención y ver digamos algo muy chido que se hizo fue analizar toda la información de planes de información que esos de Estados Unidos perdón de planes de cobertura de planes de salud y demás y decir Juan tiene esta condición es candidato a un plan entonces el LLM le responde sí es candidato a este plan de cobertura o este es una no sé es población en riesgo debería acudir a tal y tal centro de servicio cosas así totalmente se puede hacer con cosas de salud y lo hicimos hace poquito perfecto gracias sí qué buena pregunta alguien más y consumo de información estructurada también ¿verdad? sí también sí si usted está consumiendo información estructurada inclusive puede darle puede proveer metadatos sobre su información y eso hace todavía la vida más fácil porque reduce muchísimo la complejidad digamos del análisis de datos entonces uno puede decir no sé tengo datos con esta estructura esta fecha tal cosa entonces esos datos entran con estructura del sistema y ya se convierten casi que en atributos inclusive los nodos entonces facilita montar la información sí yo le veo un potencial ahí para todo lo que es ayuda social en Costa Rica ¿verdad? sí que le llegue a quien le tiene que llegar no por ejemplo pero también estaba pensando bueno te lo puse en un chat que tuvimos un día de estos pero que por ejemplo en análisis de dependencias y cosas por el estilo entre repositorios de código componentes clases cosas por el estilo bien podría haber cosas interesantes por ejemplo que estés tratando de usar algo que ya está obsoleto por lo cual se le han detectado fallas de seguridad de cosas por el estilo ¿verdad? y ver ver qué relaciones hay entre estas cosas puede ayudar mucho a mejorar el estado de salud de algunos sistemas de software y la ventaja de eso es que Git es abierto en teoría ¿verdad? si usted está subiendo algo a GitHub está aceptando los términos y condiciones ¿verdad? entonces son datos abiertos uno puede consumirlos y hacer mucho con eso ¿sí? claro creo que alguien más se ha levantado la mano ¿verdad? ¿perdó? ah ok alguien estaba pidiendo no que también me imagino yo estudiantes en situación de riesgo digamos en universidades en colegios etcétera pueden haber sí para identificar digamos quién es el mejor candidato para una residencia digamos o para una beca por ejemplo sí pero también hay distintos factores de riesgo que puede haber un estudiante situaciones familiares y cosas por el estilo que hace unos años un proyecto el PIAD no sé si recuerdan y era se recogían también informaciones datos sociales económicos y de salud de los chicos y las chicas ¿verdad? mientras iban avanzando en el sistema escolar no sé qué habrá pasado con eso en términos prácticos si alguno de nosotros alguna de nuestras instituciones quiere comenzar a utilizar esta tecnología ¿qué estaría involucrado? ¿cuáles serían los principales pasos a dar? ¿cuánto esfuerzo humano normalmente se requiere o podría requerir? ¿cuánta inversión monetaria podría ser necesaria? la primera ventaja es que es código abierto entonces la barrera de llegar y descargar el código ya superada ¿verdad? fuera de eso son los costos tal vez que la curva de aprendizaje porque probablemente se necesite alguien que sepa de prompt tuning tal vez ¿verdad? para poder hacer una construcción más educada tanto de prompts como del grafo probablemente si uno llega y hace un eso se llama un zero shot un zero shot es cuando uno no modifica el prompt y usa el sistema como está del LLM va a tener calidad de respuestas pero probablemente no sea tal vez lo que esté deseando si es algo muy nicho entonces la curva de aprendizaje de eso y los costos que tiene asociados el uso de OpenAI o de los GPTs que si vale la pena decirlo esto es más caro digamos que una consulta directa a GPT ¿verdad? porque hace mayor cantidad de queries al tener una ventana contextual mucho más amplia y al ir a recoger datos a mayores lugares digamos es más cariñoso bajo una filosofía abierta ¿necesitas OpenAI para esto? ¿o puedes usar otro LLM como llama? se puede usar otro LLM lo hemos probado sin embargo es vacilón lo hemos probado con Mistral lo hemos probado con Lama con Fi con con el de Asher este es vacilón si yo no no lo he probado con Bart bueno con Gemini sería una opción interesante ver cómo se comporta con Gemini sin embargo vamos a partir de ese análisis como viendo el estado del arte si recomendaría usar OpenAI sea cual sea el sabor OpenAI Asher OpenAI público lo que sea este por el hecho que la calidad de las respuestas es mucho mayor en OpenAI como hay mayor inversión es obvio digamos que es el de Facebook es bastante malo sin querer ir sus susceptibilidades pero es bastante malo el de Facebook y y ya también mucho depende digamos de la naturaleza de sus datos si la privacidad es algo muy importante idealmente habría que buscar algo que ojalá tenga un proveedor en la nube para ya poder garantizar digamos que ese modelo suyo por así decirlo comprar esa computación pero eso depende digamos ya de la naturaleza de sus datos si son datos públicos puedo ir a correr contra Public OpenAI y todo bien con gusto y ya para terminar nada más de la pregunta esta de Rafael Ángel Calderón entonces me dio por preguntar que cuáles casos de corrupción estarían en ese corpus digamos que estamos alimentando entonces fue vacilón porque aquí menciona Costa Rica con mucha entonces expresidentes y altos funcionarios menciona Rafael Ángel Calderón Fournier este y se fue condenado por delitos de corrupción relacionados con la aprobación de créditos por la caja costarricense del seguro social después menciona Miguel Ángel se le acusó de recibir sobornos bueno en el caso de Alcatel y después menciona también a José María Figueres Olsen por el caso de Alcatel entonces todo eso en algún lugar de ese corpus que mutimos están y entonces él está logrando hacer esos nexos y después menciona a Eliseo Vargas García exdirector de la caja costarricense del seguro social fue condenado por la corrupción por el caso de corrupción bueno por Cochinilla después Juan Carlos Bolaño empresario que estudió en el centro del escándalo de la importación del cemento chino entonces en algún lugar está recuperando esa información y de nuevo son de varios sources este tiene al menos 5 sources y este tiene también al menos 5 sources entonces de todos esos datos se está validando y referenciando y el nodillo que vimos ahora que fue seleccionado totalmente al azar que decía que es el IMEX y cómo está relacionado con la restricción nacional entonces ahora dice el IMEX o el índice mensual de actividad económica es un indicador que mide la evolución de la actividad económica de un país en corto plazo permite analizar la tendencia y comportamiento económico en un periodo determinado el IMEX es utilizado por los gobiernos y analistas económicos y la parte importante la relación con el IMEX que probablemente eso no sea no sean datos que están explícitos en algún lado entonces ya habla que es el archivo nacional este dice que es una institución encargada de la custodia de conservación y difusión del patrimonio de Costa Rica podría parecer que no hay una relación directa entre el IMEX y el archivo nacional es posible que existan puntos de conexión en términos de datos de información histórica por ejemplo el archivo nacional puede albergar datos y documentos históricos permitan investigadores analizar retrospectivos de la actividad económica del país estos análisis pueden incluir la revisión de registros económicos pasados estadísticas de comercio y otros documentos que al ser digitalizados y analizados podrían ofrecer una perspectiva más amplia de la evolución económica de Costa Rica además el archivo nacional puede colaborar con instituciones económicas proporcionando accesos a series de datos históricos que son relevantes para la construcción y ajustes de índices económicos del IMEX esto es especialmente importante cuando se requiere ajustar los índices a cambios metodológicos o mejorar la precisión de las mediciones económicas y después se lo sumen de lo que se acaba de leer y sí eso sería nada más concluir con ese me voy a dejar de fondo por inspiración el grafo muchísimas gracias y no sé si haya más preguntas muchísimas gracias como cuánta gente desde Costa Rica trabaja con Microsoft Research por curiosidad creo que son tres tres sí andrés vos sí y un muchacho italiano que vive acá bueno muchísimas gracias muchas gracias hay preguntas bueno muchas gracias por estar aquí con nosotros que tengan un buen día ya se van bien desayunaditos de mente y cuerpo y ahorita estamos del IDL para lanzar eso ojalá pronto sí en la fundación habíamos ayudado para hacer un análisis que usan system syncs para como unos cargadores que se rica que iban a hacer esa y usamos Pumbo entonces un y no Gracias.